Después de haber tomado ya estado público a través de nuestra emisora una denuncia que se hizo por parte de uno de los hijos o hijas de quienes estaban alojados en este geriátrico, ya tomó intervención la UFI número 13, acá de Tres Arroyos, del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que está acá con el doctor Carlos Facundo Lemble. Y bueno, luego de los pasos fuesales que se dieron, se ordenó ayer el procedimiento, no se ha registrado domiciliario o allanamiento, como prefieran ustedes, que se realizó hoy en 2350, lo que es realmente un geriátrico, a veces se titula en diferentes medios, inclusive ustedes también, el geriátrico del horror, que en este caso no hay mejor palabra usada que ella, ya había de todo, desde los abuelos desnutridos, algunos con sarna, otros con piojos, uno que estaba fracturado, había depósitos de pañales usados en el patio, es decir, una contaminación ambiental increíble, y por ahí algunos vecinos que certificaban que esto pasaba, pero bueno, no se animaban a dar por ahí el paso para denunciar, con lo cual, bueno, sorprende también, ¿no?, un poco que se haya convivido con la situación. Una casa que lo único que se sabe a través del municipio tiene un registro de nombre de Carla Barroca, que sería una de las propietarias de este lugar, que bueno, deberán ser indagadas seguramente por la Fiscalía en su momento, después de esta inspección, que bueno, realmente dio mensajes, como por ejemplo el de la médica de policía, que dijo que jamás había visto algo semejante en su profesión, con lo que debe ver un médico de policía regularmente, ya me decían accidentes, bueno, casos similares, ¿no? O sea que se encontró con un panorama, Daniel, realmente increíble. El municipio tiene poca injerencia en lo que refiere al control de los geriátricos, porque región sanitaria, esquina a través de direcciones provinciales, establece las condiciones para evitar un lugar de alojamiento de personas de la tercera edad, ¿verdad, Daniel? ¿Y qué comían? Porque se llegó a decir que hasta comían su propio excremento los abuelos, ¿es así? Ese es el dato que está, sí, sí, y es en real, es terrible realmente. Inclusive hay algo que también sorprende, y bueno, habla de la injusticia también, ¿no? Que una vez revisada la heladera del lugar, había dos paquetes de salchichas, pero vencidas. Claro. Es decir, ¿qué se llevaba de comer a los abuelos? Solo ellos lo saben. Gracias.